hola y bienvenidos a los juguetes de mari yo soy diego no soy mari y hoy vamos a hacer el review de este samurai darth vader qué tal he estado con unas ganas de abrirlos desde hace tiempo pero para ustedes he tenido paciencia me ha aguantado ahí no estoy muy contento esto lo encontré en ebay es de legend creation y no estoy seguro si es un bule o una réplica si lo encontré barato y me lo mandaron de china pero está bien nice y bueno empecemos empecemos con el unboxing qué tal a long long time ago igual y bueno empecemos a abrir este vader tiene varias cosas varios intercambios ahí como pueden ver y bueno es que tal tenían otros diseños también tenían a boba fett a diferentes tipos de stormtroopers y a ver wow qué tal está cool sí a mí me llegué pero es casi un mes a que me llegué wow wow mucho cuidado con estos qué tal con este vader wow está chévere no está cool sí el samurai vader bueno ustedes me van a avisar voy a ver si bandai también lo tiene o no pero no pero no me gusta me gusta wow entonces vamos a empezar a ponerle el death star que tiene el death star que tiene acá en el casco entonces este va acá ahí está acá y acá donde va su katana su lightsaber samurai lightsaber y deben entrar acá creo ahí está entró y acá está y lightsaber lo voy a tener que cambiar las manos porque no tiene ok su lightsaber katana y su regular katana qué tal miren el detalle acá esta mano tiene el guante y esta mano es supuestamente su mano que está quemada la lava cuando se cayó muy interesante este detalle vamos a sacar las manos vamos a quitar la otra vamos a quitar la otra ahí está ahí está ahí está y el otro creo ya mejor que eso no va a quedar de algunas formas te puedes dar cuenta que si es una copia no es tan sólido como otros samuráis que he visto que he tenido y el hecho de que me tomó un poco poner el ponerle la mano ahí pero el look y el detalle está ahí está chévere yo creo que si vale la pena el precio y valió la pena esperar como les digo tiene acá también el death star en el pie acá parte de su traje y toda la armadura en verdad no si no no me puedo quejar esto es definitivamente algo para para poner en un display no para jugar necesariamente mucho estos son para coleccionar y bueno gracias por ver este video acuérdense de suscribirse de darle like de comentar ahí a ver me avisan que más quieren que le haga review que le hagan boxing y acuérdense que estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima gracias gracias ¡Gracias!